Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a una nueva edición de San Juan Turismo y Cultura Hoy les contamos que el día jueves 29 de este mes se presenta en este Teatro del Bicentenario un mega show de la Camerata San Juan que no se pueden perder, Cameratísima En la siguiente nota su director Pablo Grossman nos cuenta los detalles Auspician este bloque, ahora en San Juan viaje con el más alto nivel Destino cero, viajes nacionales e internacionales al precio más conveniente en modernísimas unidades Contrataciones al 264 40 48 712 y 264 425 32 15 Transportes Warpes Bus SRL, Turismo Nacional e Internacional Traslados de Personal, Servicios Especiales, Teléfonos 420 1070 y 264 66 00 565 Estamos con Pablo Grossman, él es director de Camerata San Juan y nos va a contar en esta nota los detalles sobre un show muy importante que se viene en nuestro Teatro del Bicentenario ¿Cómo estás Pablo? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Sí, la convocatoria es para el día jueves que viene jueves 29 del mes de noviembre, importante recordar que desde el lunes 26 se retiran las entradas que son libres y gratuitas, dos por persona, la convocatoria de Camerata es como siempre para toda la familia Lo especial es que es un gran estreno, estamos presentando nuestro primer disco compacto nuestro primer CD bajo el título Cameratissima, que es un abanico de músicas que empiezan desde lo cuyano hasta lo folclórico nacional y hasta lo folclórico latinoamericano todos temas instrumentales arreglados por el arreglador de Camerata que es Enzo Pérez y acompañados en una puesta en escena que va a tener 48 bailarines, proyección multimedia con el estreno también de unos videoclips que se han hecho unos en el dique de Uyum y otros los hemos filmado en Mar del Plata el verano pasado, así que estrenos de videoclips también y la Camerata, la voz de Darío Benze recitando como invitado, así que, bueno, una mega producción de Camerata Una mega producción, un show muy completo para un público súper amplio y que debe haber tenido una preparación grandísima, me imagino Y bueno, el disco se grabó ya hace un año, ha sido un proceso hermoso grabarlo, mezclarlo, masterizarlo y replicarlo Felizmente llega este viernes a San Juan de Buenos Aires el disco, así que estamos muy felices de poder tener nuestro propio disco compacto Y sí, estamos en contacto con unas academias profesionales, digamos, son compañías, les vamos a llamar, de danza como son los Riveros Luna, ya conocidos a San Juan, que nos van a acompañar esa noche como es la FATME, el ballet de FATME, como es la Academia de Danza de Tango de Romina Oropel como es Golpe Urbano, que son todos grupos de danza muy conocidos en el medio que, bueno, estamos honrados de estar ya trabajando con ellos, ensayando y preparando lo que es la puesta en escena de Cameratísima Bueno, un show imperdible, entonces a partir del lunes pueden retirar las entradas que son libres y gratuitas en la boletería del teatro ¿Qué horarios? A partir de las 9 de la mañana Perfecto, ¿cuántas entradas hay? Y la sala tiene 1.200 localidades, creo, entonces, bueno, esas entradas Ajá, y es para el jueves 29? Es para el jueves 29 ¿A qué hora? A las 9 y media de la noche Entonces, jueves 29, 9 y media de la noche, se presenta este show que se llama Cameratísima Cameratísima Y las entradas, entonces, son libres y gratuitas, las pueden retirar por boletería del teatro desde el lunes 29 Muchísimas gracias, Pablo, y que sea un éxito Gracias a vos, los esperamos Las siguientes firmas auspiciaron este bloque Ahora en San Juan, viaje con el más alto nivel Teléfonos 420-1070 y 264-66-00-565 El día miércoles estuvimos con nuestras cámaras visitando Ischigualasto En la siguiente nota, su interventor, Silvio Atencio, nos cuenta los avances de este maravilloso parque provincial Bueno, buenos días, bienvenidos a San Juan Torino y Cultura a nuestro parque Ischigualasto Que, bueno, empezando diciendo que es uno de los 10 sitios patrimonio mundial del país Y uno de los 5 o 6 sitios patrimonio natural La verdad que es un orgullo para los sanjuaninos poder tener este lugar que es único en el mundo Y que por eso está denominado como sitio patrimonio Y justamente por esa situación, nosotros lo que tratamos de hacer es ir mejorando cada vez más la calidad de los servicios de nuestro parque Hoy estamos catalogados entre los 3 o 4 primeros parques de América Mejor conservado y mejor organizado Realmente para nosotros, como digo, es un orgullo Y todas estas obras que nosotros estamos llevando adelante De remodelación, de construcción y de ampliación de nuestra área de servicio Tiene que ver con recibir cada vez mayor cantidad de turistas Así que para nosotros ha sido un orgullo y un placer que nos haya visitado el gobernador Para que él pueda ver en forma directa junto con toda la comitiva y la gente que llegó hoy Pueda observar los esfuerzos que se han hecho para mejorar la calidad del servicio Que tiene que ver con el área de sanitarios, el área de acampe, la confitería El área de ingreso al parque, la taquilla que es absolutamente nueva Hemos construido también una plaza seca para que el turista pueda descansar y pueda distraerse Mientras les toca el turno de ingreso Tenemos un área de artesanos muy importante también Como la parte científica que es el centro de interpretación Que está manejado por la Universidad Nacional de San Juan A través de un convenio que nosotros tenemos Tenemos un staff de empleados, guías y parte administrativa Que rondan las 94 personas Y la verdad que este parque ha ido creciendo durante todos estos años Al punto que hemos llegado a tener más de 100.000 turistas al año Si uno viene cualquier día del año, en cualquier mes del año Va a poder ver la cantidad de turistas que vienen en los días de semana Que en algunas épocas son turismo nacional Pero en otras épocas son también de turismo internacional Como es en esta época Este es el tiempo del turismo internacional Y realmente, bueno, nos demanda mucho esfuerzo Pero lo hacemos con muchas ganas Lo hacemos con mucho cariño Y lo hacemos con mucho compromiso Porque la verdad que, bueno, estar a 300 kilómetros de la ciudad de San Juan Que es la ciudad más importante Es un esfuerzo grande, un esfuerzo importante Nosotros tenemos un plantel de 16 guías en forma permanente La mayoría de ellos son bilingües Y realmente el nivel que ha alcanzado nuestro parque en estos últimos años Es muy importante Y dentro de muy poquito Si Dios quiere, para vacaciones de verano Vamos a incorporar un nuevo circuito al parque Que va a ser un circuito más corto Que va a tener una duración de una hora y media Va a visitar solamente tres estaciones Pero esto tiene que ver con la demanda Que tenemos en forma permanente De turistas que por ahí no tienen tres horas Para poder recorrer el parque Por lo que hemos diseñado un nuevo circuito Que va a durar una hora y media Que va a tener un costo mucho menor, por supuesto Pero que va a ser una alternativa Para que los turistas que no tengan el tiempo Ni el dinero para poder ingresar Puedan irse de nuestro parque Habiendo visto parte, aunque sea De lo que es esta gran inmensidad Y este gran tesoro que tenemos También en Ixigualasto Realizamos una nota a Mario Riveros Quien tiene la concesión del restaurante Los Rastros Y nos habló sobre sus mejoras Buenos días San Juan Turismo y Cultura Bienvenido al parque Ixigualasto Gracias por visitarnos Como concesionario del comedor del parque Ixigualasto Los invito a que vengan, que nos visiten Nos hemos actualizado con los servicios Para brindarle una amplia gama de servicios Desde el comedor del parque Desde lo que es cafetería Hemos incluido también Lo que es, todo lo que son facturas Y también platos regionales Típicos de la zona Y los platos tradicionales De cualquier comedor Próximamente vamos a inaugurar Se va a inaugurar Vamos a contar con la sala VIP De lo que es el servicio de comedor Con una vista panorámica De todo lo que es la recepción Del parque Ixigualasto Los horarios de atención Son amplios Decorridos desde las 7.30 de la mañana Hasta las 22 horas El comedor permanece abierto Para brindar el servicio Tanto de comida como de cafetería Así que bueno Desde ya los invitamos Que nos visiten A todos los sanjuaninos A todos los argentinos A todos los turistas Estamos para brindarle el mejor servicio Los esperamos Para brindarle lo mejor Que nosotros podamos hacer Yo en realidad No conocía este lugar Esta parte de la Argentina Siendo uruguaya Quiero mucho a este país Estoy últimamente radicada en la Argentina Y me enorgullezco De todo lo que veo Quedo fascinada Por su gente Su limpieza El lugar Un lugar de paz De armonía Donde nos La verdad Nos atendieron Como reinas Así que solamente No conozco nada Ni de política Ni de nada Pero en realidad A la persona Que en este momento Está acá Comandando este lugar Mil felicitaciones Seguimos desde Valle Fértil Y ahora Oscar Reynoso Nos presenta Valle Extremo Aventuras sin límites Y nos cuenta Sobre la propuesta Imperdible De este maravilloso complejo Bienvenidos a San Juan Turismo y Cultura Mi nombre es Oscar Reynoso Encargado de Valle Extremo Bueno Arrancando la temporada de verano Justamente queremos comentarle La propuesta que tenemos para usted Acá en San Agustín De Valle Fértil San Juan Con lo que respecta al alojamiento Tenemos alojamiento Para carpas Para casillas Y la propuesta de los dormis Que es Alojamiento en casillas Y un ecodomo Que es una propuesta novedosa Acá en San Juan Con respecto a las actividades De turismo de altura Contamos con un parque aéreo El único de la provincia ¿Verdad? Donde se hace arbolismo Contamos con la práctica Del tirón blanco Para toda la familia Contamos también Con lo que es Actividades náuticas Como es kayak E hidropedales Y bueno Y es una de las propuestas Fuertes del verano Y también Con lo que es Escalada deportiva Como ustedes sabrán La escalada deportiva Ha sido declarada En el 2018 Activa olímpica Y Valle Extremo No ha quedado exento de esto Ya que San Juan Cuenta con Con características Increíbles para eso Y San Agustín también Con respecto a eso Se realizó A principios de octubre Acá en San Agustín El San Juan Rock Trip El primer evento El mega evento De escalada Que se ha hecho en la provincia Que la intención de él Es viajar Con un domo temático Por los mejores centros De escalada De San Juan Y bueno Y por suerte La primera edición Se dio acá en San Agustín De Valle Fértil Inaugurando un sector De escalada Con calidad de roca Exquisita Y de cual Les proponemos Que disfruten Con las imágenes Que traemos para ustedes También comentarles Que estas actividades Justamente son Propuestas para gente Que hace la práctica deportiva De todo esto Que les he hablado anteriormente Y para la gente Que no lo hace También nosotros Nos capacitamos Y estamos preparados Para hacerles vivir La experiencia Por primera vez De manera segura Y responsable Así que Los invitamos A que se arrimen Por Valle Extremo San Agustín De Valle Fértil Y que disfruten De nuestra propuesta Hotel Termas Pismanta Piletones de inmersión De agua termal De 38 a 44 grados Sauna Ducha escocesa Baño vapor Comidas regionales Típicas Y menú vegetariano Reservas Al 02647 497091 Iglesia San Juan Valle Fértil Valle Fértil Tiene ese no sé qué Que enamora Municipalidad De Valle Fértil Gestión Omar Ortiz Aventurate Disfruta Viví Sarmiento Gestión Mario Martín Intendente El portal Hotel de Campo Ocho cabañas Totalmente equipadas Rodeada de espacios verdes Para relajarse Y disfrutar De la tranquilidad Chañar sin número Teléfonos 0264 4052 873 Y 4051 404 Villa Tacú Sonda Esta es nuestra tierra Y así se ve hoy Pero no siempre fue igual La riqueza de nuestro suelo Y el trabajo De nuestros antepasados La transformaron En un pueblo pujante Orgulloso de lo que tiene Para brindar Hoy Con más esperanza Que nunca Miramos al futuro A través del deporte La producción El turismo Y la familia Nuestra historia Recién comienza Continuamos desde nuestro teatro Del Bicentenario Y en este tercer bloque Seguimos mostrándoles Las empresas de viajes Y turismo De nuestra provincia Y lo que tienen Para ofrecerles Bienvenidos señores De San Juan Turismo y Cultura A nuestra agencia Pequeña agencia Pero que tenemos Una trayectoria De 35 años En el ramo Y le podemos ofrecer Me cuentan acá La gente Que le ofrezca Lo que nosotros Tenemos disponibilidad Nosotros contamos Para esta temporada De verano Con excursiones A Mar del Plata A Miramar A Carlos Paz A Merlo San Luis Y a cualquier otro destino Que deseen consultar Por nuestra agencia Tanto Internacionales Como cruceros Que ustedes pueden ver acá También tenemos Disponibilidad Para enviarles Por medio de mail O algún teléfono Por whatsapp Lo que ustedes deseen Tenemos una Un facebook En el cual pueden ver También Todas nuestras programaciones Todo el año Tenemos salidas Mar del Plata Ahora en verano Como le dije En Miramarca Los Paz y Merlo Y para la temporada Todo el año Tenemos salta Con tres cerritos Norte argentino Cataratas del Iguazú Todo el año Desde marzo Hasta noviembre Salta lo mismo Termas de Río Hondo También Desde Semana Santa Hasta septiembre Todos los días 27 Nosotros viajamos A la Rosa Mística En la provincia De Mendoza Tenemos también Salidas al sur Para el habitaje De ballena Bariloche También tenemos San Martín De los Andes Tenemos también Termas de Federación En Entre Ríos Que son unas termas Nuevas Muy lindas Que recuerden Que la ciudad Esa quedó bajo el agua Y se hizo todo Un parque termal nuevo Bueno Contarles también Que la trayectoria Nuestra Es de varios años En el ramo Pasajes también Aéreo Terrestre Y al lugar Que ustedes deseen También tenemos Internacionales Europa Caribe Caribe colombiano México Cancún Todos los destinos Que deseen Están en nuestra agencia Y estamos A la disposición De todos los pasajeros Que nos quieran Acompañar En nuestras excursiones Bueno Ya Gracias A Turismo Y Cultura Nuestra empresa Está ubicada En calle Mendoza 47 Sur Frente a Energía San Juan Calaría El Paseo Local 11 Nuestros teléfonos Son 422 97 31 Y si no Por mail También lo pueden vender Alcazartour Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar Y en Facebook También pueden ver Todos nuestros programas En Alcazartour Y todos los programas Que tenemos Todo el año Para viajar Por Argentina Y por el exterior Muchísimas gracias Por la visita A la Programación Que tiene este canal Que es muy lindo Lo que es turístico De San Juan Y de toda La República Argentina Gracias Gracias por su visita Hotel Hotel Termas Pismanta Piletones de inmersión De agua termal De 38 a 44 grados Sauna Ducha escocesa Baño vapor Comidas regionales Típicas Y menú vegetariano Reservas Al 02647 497 091 Iglesia San Juan Valle Fértil Tiene ese No sé qué Que enamora Municipalidad De Valle Fértil Gestión Omar Ortiz 722-873 Y 4051-404 Villa Tacú Sonda Esta es nuestra tierra Y así se ve hoy Pero no siempre fue igual La riqueza de nuestro suelo Y el trabajo De nuestros antepasados La transformaron En un pueblo pujante Orgulloso De lo que tiene Para brindar Hoy Con más esperanza Que nunca Miramos al futuro A través del deporte La producción El turismo Y la familia Nuestra historia Recién comienza Continuamos con este bloque Dedicado a que conozcan Las 19 flamantes Reinas departamentales Del Sol Que van a estar Participando En nuestra próxima Fiesta Nacional del Sol 2019 Ahora es el turno De Lisette Veller La bella reina Del departamento Posito El bloque De la reina Es auspiciado Por las siguientes firmas En Valle Fértil Disfruta de Valle Extremo Tiro al blanco Con arco y flecha Escaladas Trekking Kayak Footpool Y un parque aéreo Increíble Vení a conocer Este único lugar En San Juan Teléfonos 264-520-1185 264-5172-4111 Seguinos por Facebook Valle Extremo Aventura Sin Límite Supermarket El Cuquito De Daniel Millán Y familia El más completo De Valle Fértil Los mejores precios Y toda la línea Para celíacos Comestibles en general Fiambrería Frutas y verduras Forrajes Bazar Gas envasado Artículos de limpieza Perfumería Y muchísimo más Rivadavia 1058 A media cuadra De Plaza Departamental Teléfono 2646-420-055 Y 154-5386-86 San Agustín De Valle Fértil En Pocito Los lentes recetados Y los mejores Anteojos para sol Encuéntrelos En Optica Coria Y en lentes para sol Comenzamos la temporada Con nuevas marcas exclusivas Riff Valeria Maza Y Rasti Optica Coria Uriburu 321 Sur Teléfono 264-464-7162 Villa Berastain Osito Tres Cumbres Alfajores Y Café Club Seguimos creciendo Para brindarte La mayor comodidad Y la calidad De siempre Ahora también En Avenida España 70 Sur Frente al Centro Cívico Tres Cumbres Alfajores Y Café Club Espíritu y Pasión En la primera bodega Con hotel boutique Y restaurante San Juan Marale Wines Calle Maurín Y Ruta Provincial 162 Sarmiento Reservas Al 264-67-00-146 O en www.maralewines.com Bienvenidos a San Juan Turismo y Cultura Aposito Soy Lisette Belert Tengo 26 años Y soy la reina departamental De Posito Para representar Al departamento En la Fiesta Nacional Del Sol Quiero contarles Acerca un poco De nuestro departamento Posito Se ubica A 17 kilómetros De la ciudad De San Juan Hacia el sur Es un departamento Agroindustrial En donde se trabaja La tierra Por la mano Del hombre En la vid En el cultivo De vid Olivos Y Hortalizas Bueno Posito cuenta Con una accesibilidad Y una conectividad Muy importante Que lo hace De fácil acceso Para la gente Del resto De los departamentos A través Por ejemplo De la calle Ruta Nacional Número 40 Calle Alfonso 13 Mendoza La avenida Intendente Joaquín Uñac Calle Lemos Calle Vidar Y La Costa Canal Más bien conocida Como Calle Chacabuco Posito surge A partir de una leyenda Que involucra A una nativa Huarpe Que se refugiaba Bajo un algarrobo Y contaba historias Atrapantes A niños Y personas Cercanas A ella Donde ella Lo que hacía Era extraer Pepitas de oro Que ella le llamaba Piedritas brillantes Y las vendía A los vecinos De la zona Para sustentarse Y también A la gente Que pasaba Sobre la carretera Real de rutas Que le llamaban En aquel entonces Que viajaba De San Juan A Mendoza Ella decía Que extraía Esas piedras De un pocito De un pozo Vendría a ser Por eso el diminutivo Viene de Posito El nombre De nuestro departamento Como atractivos Turísticos Tenemos la Plaza La Libertad Que es donde estoy Parada actualmente Plaza La Libertad Se llama En 2006 El ex intendente Y actual gobernador De la provincia De San Juan Presentó La remodelación Oficial De la plaza En conjunto Con el pueblo De Posito Realizando un paseo Por las distintas Veredas De esta hermosa plaza Dentro de la plaza Tenemos distintos Atractivos turísticos Como lo es La estatua De La Libertad El anfiteatro Bebe Flores Que fue un hombre Que se crió En la zona De Las Rinconadas Más hacia el sur De nuestro departamento Un hombre Que descubrió Su gusto Y su amor Por la guitarra Y uno de los Compositores Más importantes Que tiene Nuestro departamento En donde Uno de sus temas Más importantes Era Cuyana Cosechadora Y es quien Nos ha llevado A ser reconocidos A varios lugares A través de su De su impronta Con la música De acá De Posito También contamos Acá atrás Con una guarda Que representa A la India Mariana Como contaba En la historia recién Contando sus historias A los niños Y a la gente Que se acercaba a ella Otro de los lugares Que quiero destacar Es nuestra parroquia De Santa Bárbara En donde Ahora ya en diciembre Tenemos Las fiestas patronales En honor a ella Donde muchos fieles De acá del departamento Se acercan Para recibir su bendición Porque es Nuestro referente En bendición Con respecto a la tierra Muchos de los agricultores Del departamento Son fieles a ella Y bueno Aprovechar ahora Para invitarlos Al 6, 7 y 8 de diciembre Que va a estar Cantando Axel El viernes En el Polideportivo Municipal El sábado 7 Va a estar El Chaqueño Palavecino Y el domingo 8 de diciembre Va a estar El Rey Pelusa Así que quedan todos Invitados A este gran espectáculo Que está preparando La Municipalidad de Posito Para todos ustedes Quiero invitarlos también Y hablar sobre Otro de los puntos turísticos Que tenemos acá En el departamento Que es la Ruta del Vino La Ruta del Olivo Hay hospedaje Hay alojamientos Y cabañas Hermosamente Muy bien equipadas Para todos ustedes Para quienes quieran Visitar nuestro departamento Y tenemos aparte Un lugar Donde se puede Realizar Deporte Aventura ¿Sí? Que es Acá Vientos Adventure Se llama Es un lugar Donde los turistas Pueden venir Y de manera gratuita Poder experimentar Lo que es La escalada En muro artificial Que es un muro Armado con Caños y madera ¿Sí? Donde se puede practicar De manera gratuita La escalada Sino también La escalada En roca ¿Sí? Que es un Un trekking Lo que se hace A la roca natural Al lugar Se lleva Tenemos lugares Muy importantes Acá Como lo es Calle 11 Calle 9 La quebrada De la rinconada Tenemos Uno de los lugares Más equipados Del país Dentro de lo que es Calle 11 Para realizar Lo que es Trekking Escalada en roca Con descenso En rapel Así que bueno Quedan todos invitados Es más que Impresionante Lo que se vive Y lo que se hace Y para finalizar Gracias a la gente De San Juan Turismo y Cultura Que se ha acercado A nuestro departamento Para darlo a conocer Gracias a todos Los que me apoyan Y bueno Un saludo especial Para todos los sanjuaninos Muchísimas gracias Auspiciaron este bloque En Valle Fértil Disfruta de Valle Extremo Tiro al blanco Con arco y flecha Escaladas Trekking Kayak Footpool Y un parque aéreo Increíble Vení a conocer Este único lugar En San Juan Teléfonos 264-520-1185 264-5172-4111 Seguinos por Facebook Valle Extremo Aventura Sin Límite Supermarket El Cuquito De Daniel Millán Y familia El más completo De Valle Fértil Los mejores precios Y toda la línea Para celíacos Comestibles en general Fiambrería Frutas y verduras Forrajes Bazar Gas envasado Artículos de limpieza Perfumería Y muchísimo más Rivadavia 1058 A media cuadra De Plaza Departamental Teléfono 2646-420-055 Y 154-5386-86 San Agustín De Valle Fértil En Posito Los lentes recetados Y los mejores anteojos Para sol Encuéntrelos En Optica Coria Y en lentes para sol Comenzamos la temporada Con nuevas marcas exclusivas Riff Valeria Maza Y Rasti Optica Coria Uriburu 321 Sur Teléfono 264-464-7162 Villa Berastain Osito Tres Cumbres Alfajores Y Café Club Seguimos creciendo Para brindarte La mayor comodidad Y la calidad De siempre Ahora también En Avenida España 70 Sur Frente Al Centro Cívico Tres Cumbres Alfajores Y Café Club Espíritu Y pasión En la primera bodega Con hotel boutique Y restaurante San Juan Marale Wines Calle Maurín Y Ruta Provincial 162 Sarmiento Reservas Al 264-67-00-146 O en www.maralewines.com Y de esta manera Hemos llegado al final De la edición de hoy Nos volveremos a encontrar El próximo domingo A partir de las 13 horas Hasta entonces